La Administración Municipal iniciará desde esta semana la entrega de los diferentes kits de mercados. Las únicas personas encargadas de entregar estas ayudas son los funcionarios de la Alcaldía de Arauca en compañía de las autoridades. Gracias a Dios, el último producto en ingresar al municipio de Arauca fue el frijol. Ayer llegó desde Saravena, ya completamos los elementos que conforman el mercado que va a entregar la Alcaldía y la Administración Municipal. A las 10 de la mañana estaremos reuniéndonos con el equipo de trabajo de la Administración Municipal de coordinar esa entrega de los mercados. Y a las 11 de la mañana tendremos una reunión muy importante con la fuerza pública para que nos hagan el acompañamiento. Ya terminó la espera, ya procederemos nosotros a entregar el mercado a esas familias humildes por parte de la Administración Municipal. El burgomaestre manifestó que se entregarán aproximadamente unos 4.500 mercados en el casco urbano de la capital araucana. ¿Qué son de entregar? Son 4.500 mercados, vamos a ir a aquellos lugares donde no se pudo llegar con las ayudas por parte de la gobernación. Vienen por parte del Ministerio del Interior, por el Gobierno Nacional, 4.009 ayudas también para familias humildes. Esperamos que este fin de semana, tan pronto terminemos la entrega de los mercados de la Alcaldía, procedamos a entregar los del Ministerio del Interior. Los sectores del municipio de Arauca están focalizados por la Administración Municipal para entregar estas ayudas. Sí, ya tenemos los sectores focalizados, Carlos, ya vamos a llegar, hay sectores donde ustedes ven esas protestas, es porque allá no llegó la gobernación, no alcanzaron los mercados. Esperamos suplir esas necesidades de estas familias que están protestando, entendemos la inconformidad, entendemos sus necesidades, entendemos que necesitan un mercado, pero lo que les repito, no era voluntad de la Administración Municipal, eran miles de solicitudes de mercados por parte de alcaldes, de gobernadores, de ministros. No se habían podido completar los productos, ya ayer llegó el último que era el frijol. Según fuentes de la Alcaldía de Arauca, los mercados iniciaron a entregar desde el mediodía del día de hoy en los diferentes barrios de la capital araucana.